He pasado por muchas, muchas cosas han cambiado desde la última vez que hablamos y pues soy mucho más feliz ahora Me he vuelto mucho más flexible, mucho más tolerante, conmigo misma, menos radical Definitivamente dicen que al mal tiempo hay que ponerle buena cara Y esa es la actitud que está tomando Shakira después de su ruptura con Gerard Fiqué Pues la famosa cantante colombiana ha estado demostrando que a pesar de los pesares Ella sigue sonriendo y bailándole a la vida Aunque definitivamente no es un secreto que la separación del padre de sus hijos es una situación triste para ella Hay que destacar que en sus más recientes apariciones Shakira se ha mostrado llena de energía y de mucha alegría De hecho la famosa colombiana estuvo sorprendiendo a sus seguidores al mostrar una serie de videos Donde no solamente se ve riendo sino también bailando y bromeando con sus compañeros del programa Dancing With Myself De hecho en su más reciente aparición se puede ver como contagia de energía a sus compañeros Nick Jonas, Lisa Koshi y Camil Costec Cada imagen de la colombiana en este programa definitivamente está llena de energía y contagia de alegría a sus compañeros Aunque capaz como dicen por allí la procesión puede ir por dentro Lo cierto del caso es que hacia afuera Shakira ha demostrado que está llevando su separación con Gerard Piqué de la mejor forma posible Y uno de los videos que más han disfrutado sus seguidores recientemente Es donde justamente se puede ver a la colombiana retando al menor de los Jonas Brothers A bailar con ella una canción de ella versión salsa para ver que también mueve sus caderas Así que a través de su mejor actitud Shakira ha dejado muy en claro que la situación que ella está viviendo actualmente con Gerard Piqué No va a frenar en lo absoluto todos sus proyectos y sus planes a futuro Lo cierto del caso es que este reto que le hizo Shakira a Nick se hizo a tendencia a través de las redes sociales Porque la colombiana nunca se esperaba que el menor de los Jonas Brothers tuviera tanto ritmo para responderle una salsa Y mientras ella le mostraba sus mejores pasos cada vez quedaba más sorprendida al ver que la ex estrella de Disney Le respondía con el mismo ritmo y perfección como si fuese latino Así que mientras vivimos de los rumores de por qué se habrían separado Shakira y Piqué Lo cierto es que Shakira sigue disfrutando su mejor etapa profesional en este momento Dedicándose a dar lo mejor de ella no solamente en sus producciones discográficas Sino también en este show de televisión que justamente también está dando de qué hablar Además también como madre está brindándole la mayor cantidad de felicidad posible a sus hijos Sasha y Milan Tal parece entonces que este verano va a ser muy pero muy productivo a nivel profesional para Shakira Y que ella se encuentra completamente enfocada en sacar lo mejor de ella para seguir adelante con su vida También todo apunta a que la famosa cantante colombiana decide mudarse a la ciudad de Miami para continuar con sus planes profesionales Sin embargo la intérprete aún no ha confirmado si decidirá emprender cuero a un nuevo camino lejos de Barcelona junto con sus hijos Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta reciente actitud que tiene Shakira Donde muestra entonces que pese a haberse quedado soltera de la forma en que se quedó La vida puede seguirle sonriendo y llenándola de música Vayan dejándome sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook Como Famous Close-Up